Hey camaradas estamos en un nuevo video en este caso de Apple King antes de comenzar quiero decir es la nueva miniserie que se ha hecho que la iba a traer a ella pero no pude traerla así que me brinque un día hasta hoy es un juego de plataformas parecido a Rafer pero con enemigos muy rochos esta vez mucho más enemigos y más poderosos que lo creo con una banda sonora muy escandalosa se la voy a bajar vamos a ponerle ahí se escucha demasiado la música y no quiero problemas de copyright los gráficos se los vamos a poner en medio no quiero que se trabe el video ni nada así y vamos a explicarles un poquito aquí tenemos skins de nuestro protagonista las skins tienen un grado de mejora para el personaje sigues escuchándose la canción fuerte pero se la voy a dejar para que sea un toquecito nuevo aquí hay armas, las espadas que tenemos no tenemos ni uno más que esta igual que esta es así y amuletos solo tengo el de la manzarita corazón acá hay mejores de 200 pesos o no se que sea eso con tiempo vamos a ponerlo vamos a comenzar ayer jugué una porcita pero lo vamos a acabar muy difícil vamos allá vamos allá este hombrecito no se como se llama a lo mejor se llama apple de manzanita y pues este es el nuevo nivel tutorial pueden ver pueden ver ¿eh? aquí estamos usando el peper alto con el ciudadano un tan corto pero si va rico lo que podemos hacer es la inversiva esto es lo que se acaba de poder lanzar montanita y vamos por aquí y vamos por aquí si vamos por ahí es un atajo y se acaba el nivel ahí sin embargo podemos seguir avanzando así para seguir aprendiendo cosas este es el tutorial salen bastantes anhelos bueno a ver como están saliendo ya ven este es el tutorial vamos a ver si tenemos pintería sin pintería además dios que no le piques ahí tú me acaba de picar hay una cosa difícil para que se agarré con un nuevo maño para que se agarré hay que sentar un poquito ahí para que se agarré estas patatas se alentran todos los dos y no vemos nada si quieres salir más o menos se abren caballos si puedes verlo si no hago daño me voy a matar mi mejor me quiero a morir me voy a hacer caso a no me voy a matar se me va a quedar un comentario no me voy a evitar no me voy a estar en la vista y es que voy a estar en la vista que es y nos queda un comentario en la vista al final espero que sea largo y 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 pasamos nos vamos al siguiente no tenemos dinero vamos en difícil ese juego se va a pasar en difícil si no le bajamos a casual y 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 una vez pero por por mencillo vamos a seguir ahorrando que es esta premium estas son las que imagino que se desbloquean estas si compro si pago tanto dinero en el juego sin embargo las gradas que me cobran también no son normal así entonces vamos aquí vamos a pasar hasta el nivel 3 bueno a 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